En principio es evidentemente que ha empezado muy bien, la verdad que es como de sueño, empezó, marcó gol, pero su intención es trabajarlo día a día, en principio le da igual donde juega, para él es mucho mejor jugar en banda, donde en principio puede tener más recorrido, más llegada, quizás uno contra uno, para explorar más su velocidad, pero dice que le da igual donde el míster lo ponga, pues va a jugar, que no tiene ningún problema. Podía soñar para en principio debutar y meter gol y ya empezar también a partir de primeros 11, pero eso es solamente que para él una motivación más.